Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de teoría cuántica de campos. Pues bien, lo que vamos a hacer hoy es, a partir de esta ecuación, demostrar que esto nos da las ecuaciones del campo electromagnético en el vacío, o sea, las ecuaciones de Maxwell. Bueno, pues esta ecuación, dado que f mu nu es parcial a menos parcial a, bueno, pues si sustituimos tendremos parcial mu y después f mu nu es esto, pero con los índices arriba, igual a cero. Y esto en realidad son cuatro ecuaciones, una para cada valor de nu, que es el índice libre que hay por aquí. Recordad que nu es 0, 1, 2 y 3, al igual que mu. Vale, vamos a empezar con el caso nu igual a cero. Entonces hacemos un copypaste y sustituimos nu igual a cero. Perfecto, entonces que tendremos parcial mu, parcial mu a cero, menos parcial mu, parcial cero a mu. Y si estas funciones, las a, están bien comportadas, entonces recordad que las derivadas parciales conmutan y por tanto es lo mismo esto que esto. Y ahora vamos a separar la parte temporal de la parte espacial. Aquí tendremos parcial cero, parcial cero, de a cero y después el resto de componentes que serán parcial 1, 1, más 2, 2, más 3, 3 y todo esto actuando sobre a cero y después esto de aquí. Parcial cero, 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 uno, uno, dos, dos, tres, tres. Y vamos a hacer una notación típica que es, y que llamaremos v, a la componente cero del potencial vector. Por lo tanto cambiamos este a cero por v, que es el potencial eléctrico de toda la vida. Vamos, aquí también tendremos v y aquí también. Entonces fijaos que este término se va con este, lo tachamos, y ahora lo que vamos a hacer es sacar factor común o juntar los términos que tengan parcial 1, así que vamos a poner parcial 1 y esto va a actuar sobre este parcial 1 con el índice arriba, prefiero a este, actuando sobre v. Pero aquí vamos a tener un menos y vamos a tener parcial 0 actuando sobre a 1. Y vamos a hacer lo mismo con el 2, este de aquí, y también con el 3. Y tendremos la misma estructura repetida, evidentemente con un más y con un más, y aquí tendremos un 2, y aquí y aquí también un 2. Y lo mismo pero con un 3 tanto aquí como aquí y aquí. Y todo esto igual a cero. Luego recordad también que parcial 1 es lo mismo que menos parcial 1 con el índice abajo, y lo mismo con el 2 y con el 3. Sin embargo, parcial 0 con el índice arriba es lo mismo que parcial 0 con el índice abajo, y esto es debido a que la métrica es diagonal y la convención de signos la escogimos de esta manera, como siempre en este capítulo. Pues bien, si llamamos a esto e super 1, básicamente es por este 1 y este 1 que hay aquí, pues esto tiene la misma estructura, lo único que tiene un 2 como índice aquí arriba y aquí arriba. Y lo mismo con esto. Y entonces aquí tendremos parcial 1 e1 más parcial 2 e2 más parcial 3 e3, o sea, tenemos parcial j, donde j es un índice latino y va desde 1 hasta 3, de e j igual a 0. Y recordemos que los vectores con el índice arriba significa, o sea, el e1, el e2 y el e3 son las componentes de un trivector, y digo que es un trivector porque estamos con índices latinos que hacen referencia a las componentes espaciales. Esto también se llama el ex de toda la vida, ei y ez. Por lo tanto, esto en notación vectorial lo podemos poner como el producto escalar del operador gradiente por el vector e, igual a 0. Y entonces reconocemos una de las ecuaciones de Maxwell, a condición de que llamemos e a esto, claro. Es decir, e, que como ya os podéis imaginar es el campo eléctrico, pues va a ser, bueno, vamos a mirar con detalle un momentito, por ejemplo, el e1. El e1 es parcial 1v menos parcial 0a1. Pero recordemos que este índice, al ser un índice espacial, si lo bajamos abajo, entonces cambia el signo. Y si el 0 lo cambiamos abajo, no cambia el signo. Recordad que sólo cambia el signo con las componentes espaciales. Y a1, si queréis, lo podemos llamar el ax, en la misma filosofía que esto. ¿Vale? Recordad, los índices latinos arriba implican los índices, las letras x, y, z de toda la vida abajo. Y si hacemos lo mismo aquí, pues ¿qué nos queda? Pues que la componente x del campo eléctrico es simplemente esto. Y si hiciéramos lo mismo con la componente y y con la componente z, pues ya vemos que lo que va a dar es el menos gradiente de v menos la derivada temporal del vector a con respecto del tiempo. Y aquí estoy haciendo la c igual a 1. Pues bien, esto es lo que hemos obtenido haciendo nu igual a 0. Muy bien, vamos a ver qué obtendríamos ahora con nu igual a 1. Hacemos un copy-paste. Ponemos aquí el 1 y el 1. Y tendríamos parcial mu parcial mu a 1 menos parcial mu parcial 1 a mu igual a 0. Muy bien, vamos a desarrollar esto y lo separamos en dos. Lo que sería parcial 0 parcial 0 a 1. Y luego la parte espacial que lo podemos poner como más parcial j parcial j a 1. Esto es un sumatorio, voy a recordar. Y aquí tendremos lo que la componente 0 sería parcial 0 parcial 1 a 0. Y luego el resto de componentes espaciales que serían parcial k, parcial 1 a k igual a 0. Y tanto la j como la k recorren 1, 2, 3. Entonces aquí podríamos poner en vez de a 0 lo que hemos dicho antes, v. Y podríamos poner la parte que tiene derivadas temporales con esto que tiene la v, que es la componente temporal de este señor. Y el resto lo ponemos aquí donde tiene que estar. Y aquí lo que podemos hacer es sacar factor común, este parcial 0. Por tanto, borramos este parcial 0. Y dado que esta gente está sumando, bueno, o restando que lo mismo, no importa si ponemos este índice j también. Porque entonces podemos sacar factor común el parcial j. Y nos quedará parcial j a 1 menos parcial 1 a j. Esto es este señor, pero habiendo sacado factor común parcial j. Y por supuesto igual a 0. Muy bien. Y ahora si bajamos este 1, cambia el signo. E incluso lo que podemos hacer es cambiarlo de orden porque igual se va a ver mejor. Y de hecho igual se ve hasta mejor si cambio de signo estos dos señores. Y por supuesto pongo un menos aquí para compensar. Bueno, y por cierto, y este 0 lo bajo abajo sin cambiar de signo por ser un índice temporal. Y esto no es ni más ni menos que lo que hemos llamado antes el E1. Porque es menos la derivada espacial de V menos la derivada temporal de A, que es justamente esto, pero la componente 1. O sea que de momento tenemos menos la derivada temporal de E1. Así que borro todo esto y pongo lo que es. Y de hecho voy a borrar esto también. Y ahora vamos a intentar averiguar a ver qué puede ser esto. Si desarrollamos este término tendremos parcial 1, parcial 1 A1 menos parcial 1 A1 más ahora la J igual a 2 y la J igual a 3. Entonces lo primero que vemos es que esto es exactamente lo mismo que esto y como están restando se van. Perfecto. Y ahora lo que voy a hacer es bajar este índice espacial, este 2 que había. Lo bajo aquí y por tanto cambio el signo. Bajo este 1 y por lo tanto también cambio el signo. Y permitidme que cambie de orden para poner el menos justo aquí en medio. que es lo mismo, como no hacer nada. Y aquí vamos a hacer lo mismo. Este 3 lo bajo aquí y por lo tanto aparece un menos. Y lo mismo con este 1. Y cambio el signo, claro. Y de nuevo voy a colocar este señor en el lado derecho. En principio esto parece un capricho, pero enseguida vais a ver que va a resultar útil para darnos cuenta de una cosa. Y entonces para que todo sea un poco más cómodo, déjame volver a copiar esto, pero poniendo la típica notación vectorial que es que en vez de poner un 2, pues ponemos una y. La derivada parcial con respecto de y. Esto es la derivada parcial con respecto de z. Este 2 es simplemente la componente y. Este 1 es lo mismo que a x. Este 3 es z y este 1 es x. Ah, bueno. Y esto es x y z. Perdón, y se me olvida aquí. Esto es x e y. Claro, ¿a qué nos recuerda esto? Si os acordáis de la definición de rotacional de un vector, pues bien, la componente x es parcial y vz menos parcial z vi. Y la componente y es parcial z vx menos parcial x vz. Y por último, ¿vale? Acordaos que esto era cíclico. Después de la x viene la y y luego la z y aquí era al revés. En vez de y z, pues z y. Y lo mismo. Después de la y, la z, luego la x, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esto tiene toda la pinta de ser el rotacional de a. Por cierto, lo estoy poniendo así. También se puede poner así, ¿eh? El rotacional del vector, por el que sea. Pues es el rotacional de a. Pero fijaos que aquí hay una x. Por lo tanto, significa que tengo que poner la componente z. Porque después de la z viene la x y luego viene la y. Y aquí, claro, después de la x no viene la z. Sin embargo, si hubiéramos empezado por aquí, efectivamente, después de la z viene la x. Bueno, eso significa que tengo que poner un menos aquí y, por tanto, un menos y un más para compensar. Y ahora, si queréis, le doy la vuelta. Y ahora sí, esto de aquí será el rotacional de a, pero la componente y. Porque después de la y viene la z y después la x. Y esto justo al revés. O sea, que tendremos parcial y de la componente z del rotacional menos parcial z de la componente y del rotacional. Y todo esto igual a cero. Entonces, el rotacional de a es importante, ¿no? Entonces, por tanto, vamos a llamar al rotacional de a, pues como ya os imagináis, ¿no? B. El campo magnético lo definimos como el rotacional de a. Y, por tanto, esta ecuación, pues queda parcial y bz menos parcial z bi igual a cero. Pero esto a su vez es otro rotacional. De hecho, esto será el rotacional del vector b. Y vamos a ver qué componente. Como aquí hay una y y después de la y viene la z, esto es correcto. Así que tengo que poner una x, porque después de la x viene la y y luego viene la z y aquí al revés. Conclusión. Pues todo esto, que así igual no se sabía bien bien qué era, se ha convertido en esto. Por supuesto le falta este término, ¿eh? Es decir, que cambiamos todo esto por esto de aquí. Igual a cero. Y, por supuesto, este e1, este 1 lo podemos poner en la notación vectorial de toda la vida como ex. O sea, que si ponemos nu igual a 1, no sale esta ecuación. Entonces os dejo como ejercicio en casa comprobar que si hubiéramos puesto nu igual a 2, entonces en vez de x y x hubiera salido y y y y lo mismo con un 3. ¿Vale? Recordemos que hemos llamado b al rotacional de a. Perfecto. Entonces, estas tres ecuaciones las podemos juntar entonces en una ecuación vectorial. Simplemente copiando la componente x de esta expresión, coma la componente y y la componente z y todo esto igual a cero, cero, cero. O en notación más compacta tenemos menos la derivada del campo eléctrico e con respecto del tiempo, me estoy refiriendo a esto, más el rotacional del campo magnético b y todo esto igual al cero vector, que la gente no pone vector porque ya se sobreentiende y simplemente pone esto. Y esto sería otra ecuación de Maxwell. Es decir, que de momento hemos sacado dos ecuaciones de Maxwell, digamos, esta de aquí y esta de aquí. Y estas ecuaciones las hemos obtenido a condición de que hemos llamado e a esta combinación de v y a, y b, a, el rotacional de la parte espacial del cuadrimomento a. Pero claro, como vosotros bien sabéis, las ecuaciones de Maxwell son cuatro. Pues bien, vamos a obtenerlas de una manera curiosa, que es la siguiente. Primero os voy a decir lo que es la identidad de Bianchi y luego veremos que a partir de esta identidad, o teorema si queréis, o propiedad, de ahí se pueden deducir las otras dos. Pues bien, la identidad de Bianchi nos dice que parcial, bueno, claro, aquí tendría que poner mu, o sea, yo tendría que escribir algo así como f mu alfa beta más bla bla bla, pero déjame poner, simplemente para que se vea todo como más nítido, déjame poner momentáneamente pues a, b y c, pero cuidado. Ahora voy a romper durante unos segundos eso que hemos dicho que los índices latinos van de 1 a 3, déjame un momentito de nada escribir estos índices que van a ir de 0 hasta 3, ¿vale? Rompiendo un momento los esquemas. Lo digo porque con estos índices se va a ver más fácil las propiedades, que si no hago mu, alfa, ro y cosas así. Bueno, pues la identidad de Bianchi lo que nos dice es que si cogemos este señor y le sumamos este mismo señor y el mismo señor, pues esto va a dar 0 a condición de que pongamos a, b, c de forma cíclica. Es decir, que si hemos empezado a aquí, pues pondremos a, luego b y luego volvemos y ponemos c. Y si empezamos a aquí, ponemos b y luego c, ¿vale? Esta es la identidad de Bianchi. La demostración es muy fácil, por eso lo voy a hacer en un momentito. Ojo, o sea, esto es así si f está definido de esta manera, claro. Si f estuviera definido de otra manera, entonces esto ya no se cumple. Por tanto, esta identidad es una consecuencia de definir f de esta manera. Pues bien, la demostración consiste en decir, bueno, vamos a coger este señor, este primer término, y vamos a ver qué es. Pues esto es parcial a y luego f, b, c, pues qué será. Mirando esta definición, pues será parcial b, a, c, menos parcial c, a, b. Hasta aquí no hay ninguna complicación. Seguimos un poco más. Parcial a, parcial b, a, c, menos parcial a, parcial c, a, b. Por tanto, borramos y copiamos lo que se supone que es esto. Muy bien. Vale. Fijaos que en este término de aquí aparece una parcial a, mientras que en el segundo aparece una parcial c. Entonces, ¿qué os parece si hacemos una cosa? Decimos, a ver, como aquí aparece una parcial c, ¿qué pasaría, y con un menos aquí, qué pasaría si yo pongo un parcial c por aquí, y luego copio a y otra parcial, y digo, como aquí aparece a y b, pues déjame dar la vuelta, b y a. Pero claro, si yo añado esto por el morro, entonces tengo que volver a copiar esto mismo, pero cambiado de signo, que es como no hacer nada. ¿Vale? Estamos de acuerdo que esto es cero, porque es lo mismo, pero cambiado de signo. Pero, ¿cuál es la magia? Pues la magia es que si nos fijamos solo en esto, si admitimos que las derivadas parciales conmutan, y eso siempre va a ser cierto si las a son funciones suaves, pues puedo sacar factor común parcial c, ¿y qué me va a quedar? Pues parcial b, a, a, menos parcial a, a, b. Y vamos a ver qué es lo que nos va a quedar aquí. Aquí lo que podemos sacar factor común, digámoslo así, es esta parcial b. Por tanto, vamos a sacar factor común parcial b, ¿y qué vamos a tener? Pues parcial a, a, c, menos parcial c, a, a. Y el más este que hay por aquí. Conclusión, pues que de momento tenemos esto. Y si queréis voy a poner este parcial a de color verde, porque aún se vea más claro. Entonces, ¿qué es esto de aquí? Pues clarísimamente esto es f con a, c. De nuevo estoy mirando a la definición. Es verdad que los índices están arriba, pero es lo mismo. Y esto es f, b, a. O sea, que tenemos algo que ya se empieza a parecer a lo que queremos demostrar. Y solo falta un pequeño detalle, que es darnos cuenta que f, mu, nu es exactamente lo mismo que menos f, nu, mu. ¿Vale? Si invertimos los índices, este tensor es antisimétrico. Por lo tanto, en vez de poner a, c, déjame poner c, a, y por lo tanto le cambio el signo. Y aquí lo mismo. En vez de b, a. Vamos a poner a, b. Y le cambiamos el signo. Y ahora lo que voy a hacer es, estos dos señores los voy a pasar al otro lado sumando. Esto es lo mismo que quitar este menos y este menos. Colocar un más y un más e igualar a cero. Y fijémonos que este término es el mismo que este. Este término el mismo que este. Y este término el mismo que este. Y por tanto, demostrar. Bueno, claro, una vez hecho esto, ahora, bueno, déjame poner aquí lo que debería ser esto. He utilizado temporalmente a, b, c, que me resulta mucho más cómodo para esta demostración. Pero para seguir con nuestra anotación ordinaria, pues aquí habría que poner, pues, mu, alfa, beta, por ejemplo. Y ahora decimos, venga, pues ahora vamos a poner mu, después alfa y después beta. Y mu, luego alfa y luego beta. ¿Vale? Esta sería la identidad de Bianchi. Pues bien, os pongo, os planteo como ejercicio que a partir de esta identidad saquéis las siguientes dos ecuaciones que son que el rotacional del campo eléctrico va a ser igual a menos la derivada del campo magnético con respecto del tiempo y que la divergencia del campo magnético es igual a cero. Es decir, las ecuaciones, las otras dos ecuaciones de Maxwell que nos faltaban. Muy bien, pues dejo para el siguiente capítulo encontrar la función de Green, que como sabéis esto nos va a llevar directamente al propagador de un fotón, que es justo lo que vamos a necesitar para cuantizar el campo electromagnético. ¿Vale? Lo que pasa es que esto en principio no es muy difícil de sacar, pero hay unos problemas que tienen que ver con la invariancia Gage. Y entonces esto sí que me gustará decirlo un poquito más lento de lo normal para que quede claro porque esto normalmente causa un poquito de confusión en los libros. ¿Vale? Pues nada, eso será en el próximo capítulo. Así que muchísimas gracias por ver este vídeo y hasta el siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!